Páguese un salario honorable. Cuando usted se paga un salario honorable, puede cubrir sus propias necesidades sin tener que prestar dinero de sus negocios. Julieta es dueña de una panadería muy exitosa. Ella tiene buenas relaciones con sus clientes, quienes son muy recorrentes. Ella se paga a sí misma un pequeño salario. Ocasionalmente, cuando necesita ayuda con la renta o las cuentas, Julieta presta dinero de su negocio. Un día, Ana, la hija de Julieta, se enfermó. Ana necesitaba medicina que era muy cara para poder recuperarse. Julieta buscó dinero extra en su casa, pero no pudo encontrar. Ella decidió usar algo de dinero de su panadería para pagar la medicina. Ella pensó que no sería un problema porque ya lo había hecho antes. Una semana más tarde, Julieta se dio cuenta que no tenía suficiente dinero para abastecer la semana siguiente. Cuando Julieta había tomado el dinero para la emergencia de Ana, ella había dañado su negocio. Julieta se preocupó y fue a pedirle consejos a su mamá, Elisa. Elisa entendió por qué Julieta había tomado el dinero de su panadería, pero le enseñó que no podía hacerlo. Por lo contrario, Elisa le dijo a Julieta que debía preparar un presupuesto para ver las necesidades que realmente tenía para pagarse un sueldo honorable. Julieta podía usar ese presupuesto para su salario. Esto le ayudaría con sus necesidades incluso para hacer ahorros para emergencias. De esta manera, Julieta no necesitaría tomar los fondos de su negocio y arriesgar el abastecimiento. Además, tendría dinero para sus propios gastos. Julieta entendió que si se pagaba un sueldo honorable, ella podría protegerse a sí misma y a su negocio. Páguese un sueldo honorable. Un sueldo honorable sirve para cubrir sus propias necesidades sin prestar de su negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!